Me encuentro en la Placita Olvera, el pueblo de Los Ángeles, de donde comenzó lo que ahora es Los Ángeles. Esta aquí es Placita Olvera, donde encuentras una variedad de personas de muchas partes del mundo. Enfrente de nosotros está Union Station, y más para el norte está Chinatown. Más hacia el sur se encuentra lo que le llaman el centro de Los Ángeles, con sus edificios. Voy a buscar algo de comer por aquí.